¿Qué pasa? ¿Se va a morir? ¡Oh! ¡Tresimos tú! ¡Qué falsedad! No sé por qué no le he metido en la torre si el Cthulhu limpia como un condenado ¡Hostia! ¡Qué mala limpiaste, tío! ¡Ay, mierda! No creo, tío, qué troleada ¡Pum, cate! Vale, se nota que el Tarantos es de play, ¿eh? Dios, Julio, el 2 para 5 que vamos a tener que hacer este game, ¿eh? Me gusta Prepara el resubido, prepara el resubido ¡Vamos! ¡La ganga! ¿Pero no sé? ¡La ganga! Creo que el dado es imbécil Te he dicho que era de play, tío ¡Fuck! Este tío está cojón, tío O sea, me roba, tío O sea, hace mierda y me roba, tío Hace el gobierno, joder Es el gobierno tal cual Ha sido de listo y te leíto, vamos Como un tío que te dijo Ha sido de listo y te comiste la verga Es culpa mía, es culpa mía, supongo eso, ¿eh? Es culpa mía que el tío se lo haya escuchado, cabrón Desde... Desde el séptimo cielo, ¿eh? HcEH HcEH ¿Aquí no? ¿Aquí? No sé si es fácil, me lo he tirado, me lo he tirado Estoy ya de acuerdo Lo que he tirado biches, vamos a tener buena Estoy de esta cuadrada, ché Cuidado, puede que te vaya a la discordia Sí, sí, te va a la discordia, vete, vete Te voy a venir a medio ¿Qué coña, tío? Esa es de coña lo del Cthulhu Que está escribiendo y el pavo se va para arriba Tiene un imbécil Ya, sí, ya sé que venía Pero es que esa era kill free, luego me iba para arriba, tío De coña lo del Cthulhu, tío Pero de coña, eh Coña malísima, tío Coña malísima, tío Está de coña, tío ¡Ah! ¡Ah! Este puto bajero está ahí, tío Que si el mando de la play se la llevaba sin pila, ¿verdad? ¡Prega mío! ¡Prega mío! ¿Qué cojones? ¿Mi puto salto? ¿Por qué me ha hecho daño? ¿Lo habéis visto? O sea, Kulzenbo, Upen y Cthulhu también, tío Por si acaso, tío Por si acaso, bicho Joder, tío Que putada No tenés ni un resubido hoy de conques Este, este, este Nos vemos un 2x5 tan impresionante que... De la parte de su video, ya verás Es que de momento no para de trolearte ¡Ale, Tí, 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 Tí! No hay todavía no se veía ¡Tí, Tí, 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 Tí! Podemos aganchar a un Cthulhu Que no tiene puta vida, tío Que va con un tablet ¿Lo ulteas? Vaya galletón, ¿eh? ¿Qué cojones? No te veía ahí ni nadie para ir al lugar Pues espérate, está de artesita ¡Está lo que hay de lurking! ¿No tienes que estar mejor ahora? Claro, cabrón Ah, no, ¿sabes? Pero como me encanta espetear el red entre ocho personajes Soy fan ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿No lulteas? Oh mierda, puede estar lo que he cerrado Putate ¿Pero eso tiene un poco más de daño? Ya, es que no tenía el doton Pero bueno Yo creo que el buffo también está en el item ese ¿Qué hice, Bonnie? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé quién le he dado Si al Tutulu o al Aika Y encima da así al gilipollas Para que no se puedan poner en medio Puede que vaya la discordia Ha sido huge Ahora me golpeen Les quito de la bahía Tengo ulti en el medio Tengo ulti en 5 Vale, ha fallado como no No tiene ulti en el Doki Tengo ulti en 5 Toda bien Esta es la lista que le da Hostia, este un teléfono Joder, no he escuchado Me falta alguien, ¿no? Si Me tira Me tira un ulti en 5 Me tira un ulti en 5 La discordia El titán, ostia Está medio ciego, eh, bro O sea Porque acabo de escuchar una ulti Y yo Y yo, y yo, y yo Me acabo de rayar Que flipas, cabrón Acabo de escuchar una ulti de humbats Y de repente el carón Se ha parado, ¿sabes? Pensaba que le habían potrado El humbats Pero era el root de discordia, supongo Hostia, vaya rayada, cabrón No, es la pasiva del No, ya, ya, ya Pero que Que eso Que justo me habían paranoyado con Con eso Jajaja Y ahora le digo Que yo te voy a hacer un mal Me he rayado, a tu No puedo subírselo Taquito El Ese ítem al 2 Al 1 está muy bien Y luego al 2 está bien Pero era mejor pillar el Genji Para defensa, evidentemente Y el Y los stacks Es ulti, eh Si, si Con red, además ¿Se lo has tirado ya? No Corre Es el holden No tiene ulti, entonces ya es él, ¿no? ¿Verdad? Dios, este Están llorando, cabrón Lo que quita la puta ulti Ostias Jajaja Dios, la humillada que le he pegado Lo que Jajaja Jajaja Dios, el fail No, que me lo mató ahí mismo Es duro Con balance Si es mejor Están llorando en el juego Jajaja Jajaja ¿Este qué es imbécil? ¿Qué hace? ¡Ey! Jajaja 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 No le voy a hacer Tienes que hacerse al palio Vamos a periladísmo Jajaja 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 ¿Alguien sabe por qué mitad o dos está muriendo? Jajaja 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 No quiero ni saber lo que ha pasado Pero ya me lo estoy imaginando O sea, le he baiteado yo Estando a 100 de vida durante 10 segundos El tanto ha llegado full vida Y bueno, ya pasaron cosas ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada que no estuviese aquí! ¡Qué putada que no estuviese aquí! Es que es todo como un bucle, ¿sabes? O sea, un bucle, un efecto rebote, tío Me muero yo por culpa del tanto, en verdad Porque ese Katuru es físicamente imposible que esté vivo Es físicamente imposible, es físicamente imposible, brother Físicamente imposible Lo que pasa es que este tío, bueno, está jugando con el knock de mi padre, ¿eh? Que no puede ser, brother O sea, no tiene ningún tipo de sentido, brother Que ese tío esté vivo Pero ninguno O sea, si vieras lo que ha pasado, Cuban, picha Si eso te llega a pasar a ti, tío Madre mía, cabrón Está ahora mismo en Guantánamo, ¿eh? En Guantánamo, tú ¿Qué dice Nacho? ¡Vaya verga! ¿Qué es lo que hay con eso? ¿Está volteable o...? Nada, ya, ya, ya ¿Está tepeando? ¿Está volteable? No sé Yo no voy a ir todavía ¿Vos blind el Tartos? Juego bien Me voy a quedar y voy a ir andando Sí, sí Bro, qué potencia de justicia, tío Jujita la bully que se puede cuquear, ¿eh? Llegando ¿Va a jugar más? ¿Qué va? ¿Qué va a estar la última, brother? Entra ahí, tío ¿Este? Tú vale, tú vale He reventado esta Aliza Comió Ese mamut ¡Qué falsedad! Es un poco No, pero el 2v5 Cuidado, ¿eh? Está siendo duro, ¿eh? Espérate, es que quiero el redstone Tenemos el 2v5 Sí, sí Calle ¿Aún te falta CD? Nah, ya tengo full Es como que el Tartos no sabe hacer otra cosa que lichear, tío Es como, no sé Bueno, el play 20 10 capas, 10 genjis y 10 la vaina es ¡Uy! ¿Qué dos, eh? ¿Qué dos, eh? Se ha saltado al aire Vale, bien Ya tengo full blue sin también Vale, la verdad que estoy partiendo De hecho el redstone, tío, lo voy a probar Tío, mierda Necesito stacks físicos Ok Pente mardo y yo solo pongo pente mardo, bro Vale, pillada le he hecho a este, eh, Julio Dios, 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 verga, verga, verga Me veo como nunca, eh Se ha sentido como un buff en libre, tú El Loguizai no padece for sure, eh No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como se ha matado a alguien, tío O, Fanny derecha, eh Tengo un mini O, están muy lejos los mini Tengo bomba Bueno, uff Al Loguizai lo matamos, eh No, 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 déjalo, déjalo ¿Seguro? ¿Te cagaste? Es que iba a salir el curso ¿Te cagoneaste? No representa a la Argentina, es lo que hay Tengo alguien por aquí Puede ser que le meta un uno Uy Cuidado, eh Tengo un bloque de atrás ¿Está lo vi? ¡Guau! ¡Más de ti! ¡Más de ti! La verdad que sí ¡Joder, tío! ¡Hostia! Ha venido toda la raza igual, eh ¡Hostia! Nadie ni el tato Ahí a la izquierda, tú Intedicta se permite Sí, una para partida Es para que el subido no quede vacío, ¿sabes? ¿Qué ítem me hago, tío? Si no me quiero hacer un Jotuls, tío Pero me falta un mequitocito de culo Brawler me... ¡Ah! ¿Qué chaval hace el Jotuls? Es más Es que me renta más un hidras, tío ¿Por qué no lleva Jotuls? ¿Está por eso? ¿Qué hace ese? ¿Qué hace ese individuo? ¿Pero qué hace? ¿A alguien le puede decir que se lleva? Está jugando, está jugando, está jugando Se ha quedado a mitad de vida Y no ha hecho nada Let's gameplay, let's gameplay Sí, ya te colegas a retreat, ¿sabes? Pierde la posición por gilipochas ¿Qué te coño? Let's gameplay, odio, let's gameplay ¿Quién se ha pillado a mí? Jager es el... El mantícora Hijo de la gran puta Ah, vale Está jugando Déjalo, déjalo que está jugando No, sí, sí Gracias, Glufain No me he dado cuenta, tío ¿Qué coño se trata de caer, tío? Un limpiadito y que en baile está más mal utilizado, cobrón El Fon se ha tirado... El Catur se ha tirado un Zon Y ulti, duro Esa gente está haciendo el fire o algo No, no No he follado esa No tiene aje, históricamente No me voy a un tío ¡Jajaja! 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 ¡Hostia! ¡Bajo! ¿Qué hacen lo que, tío? Venga, ponle, ponle Te voy a poner el cabellito ¿Vamos? ¡Puta! ¡Va yo qué va a ver! ¿Qué me va a hacer? ¿A ver, tú no sabes ese? ¡Adiós! Julio, rompí la maldición otra vez ¡Joder! ¡Ese pavo! ¡Y yo! ¡Se estaba iba quedando, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Rompí la maldición otra vez, tío! Es que soy demasiado bueno, tío Una buena subida, Julio Sí, bueno Quitamos un par de cosillas Pero bueno, no todo el mundo está todo Intenté que ver eso Nos hemos tirado por aquí Como por los soldados Eso tocaba para el resuido A ver, a ver, a ver Me digo, lastro, la genteada que me ha metido el TANATO No, es que este TANATO Estaba muriendo de hambre ¡Hasta puta, tío! Así es muy turbio, así es muy turbio ¡Hasta puta, tío! Así es muy turbio, así es muy turbio ¡Mira qué cagos, tío! ¿Qué es eso? Hemos zumbado, tío Mira el TANATO ¡Sí! TANATO 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 Gracias por ver el video.